hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero compartir con vosotros tres ideas de DIYs utilizando esta alfombra de Ikea como podéis ver es una alfombra que no es nueva en mi caso yo ya lo tengo de bastante tiempo lo estaba utilizando para grabar otros vídeos la tengo incluso manchada de pintura entonces la mía va a ser prácticamente un reciclaje pero esta alfombra la podéis encontrar ahora me parece que ha subido de precio antes era 3 euros ahora lo podéis encontrar a 4 el primer DIY que quiero compartir con vosotros es la funda de una almohada las medidas son 45 x 45 y de la alfombra voy a necesitar sólo una parte entonces voy a recortar los flecos porque esto es lo voy a utilizar un poquito más tarde los materiales que vas a necesitar es la alfombra cuerda de algodón el patrón del dibujo en mi caso es una calabaza y silicona caliente el patrón de la calabaza que voy a utilizar lo descargue de pinterest pero hay un montón también en google en diferentes formas tamaños y puedes utilizar el patrón que te apetezca para no equivocarme y para que sea más fácil voy a poner los números en la calabaza porque a la hora de recortar lo como van a ser piezas sueltas así no me voy a equivocar al momento cuando las voy a transferir a la alfombra como siempre pen y estaba allí pendiente de todo lo que estaba haciendo si es la primera vez que pasa por mi canal me presento yo soy meli te doy la bienvenida y si te gustan estos tipos de vídeos de transformaciones reciclajes compras de segunda mano halls de las tiendas novedades de las tiendas te invito a que te suscribas al canal es gratis y si le das a la campanita youtube te va a avisar cada vez que voy a subir un nuevo vídeo cuando tengo mi calabaza recortada me voy a cambiar a la mesa de trabajo voy a medir exactamente cuánto me hace falta de la alfombra y voy a empezar a pasar las piezas recortadas a la alfombra al principio la idea era de dibujar toda la calabaza a la vez a la alfombra todas las piezas pero luego me di cuenta que si lo dibujo pieza por pieza y lo voy recortando voy a aprovechar más la alfombra y así utilice sólo un cuadradito esta alfombra la verdad es que es de muy buena calidad es bastante gruesa entonces cuando vas a empezar a recortar la la tela se te va a quedar como con flecos pero no pasa nada porque al momento de pegarlo a la almohada luego le vamos a poner una cuerda de algodón y todo eso se va a tapar no se va a ver cuando tengo toda la calabaza y el tallo también recortado voy a ponerlo encima de la almohada para ver más o menos a qué altura lo quiero empezar a pegar os quiero decir una cosa a mí se me olvidó a poner un trozo de cartón desde el principio y me di cuenta que se estaba pegando la almohada entre sí entonces antes de empezar a pegar la alfombra a la almohada poner un trozo de cartón dentro de la almohada voy a pegarlas con silicona caliente y voy a pegar las la parte de arriba de cada pieza y luego voy a ir bajando con cada pieza y así puedo ir colocándolo para que se pegue exactamente donde quiero quiero dejar un poquito de espacio entre las piezas porque como os decía antes entre medias voy a poner una cuerda de algodón la cuerda que voy a utilizar tiene tres metros y es de 5 milímetros voy a quitar una de las cuerdas porque esta cuerda estaba hecha de tres piezas no de tres cuerdas entonces yo la voy a dejar solo con dos porque me parecía más bonita así con tres era demasiado gruesa voy a pegarla solo alrededor de la calabaza pero en la parte de abajo no la voy a pegar todavía con la silicona caliente porque las piezas que son entre medias de la calabaza la cuerda la quiero poner debajo de ésta para así tener un acabado más bonito y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por último voy a pegar la cuerda alrededor del tallo también. Y aquí está el resultado final. Las almohadas son una forma muy económica para poder decorar tu casa y con las fundas puedes ir cambiándolas con cada temporada. El segundo DIY va a ser un cuadro decorativo para otoño. Voy a quitar el cristal y lo que voy a utilizar es la tabla de detrás. Yo tenía uno igual, lo pinté en color marrón oscuro para darle contraste. Me he descargado una hoja, lo voy a recortar. Lo que me falta es la parte de arriba de la hoja, la punta, porque ya no me cabía en la hoja. Pero eso lo voy a dibujar a mano. Lo paso con un lápiz a la alfombra y la voy a recortar. Para pegarlo a la tabla voy a utilizar la silicona caliente y voy a poner solo en los bordes. En mi caso voy a utilizar de nuevo una cuerda, pero este se puede dejar perfectamente así también. Yo voy a utilizar una cuerda de algodón, lo compré en un bazar. Y esta cuerda en concreto tiene como otra cuerda en la parte de dentro. Entonces yo quería que la cuerda sea plana. Por eso le voy a quitar toda la cuerda que lleva por dentro y lo voy a empezar a pegar. ¡Suscríbete al canal! Una vez que llego con la cuerda hasta el final es simplemente ponerlo de nuevo en el cuadro y este trabajo ya estaría hecho fácil, rápido, sencillo y muy bonito. En el tercer DIY voy a utilizar la alfombra que me ha sobrado y voy a hacer un tapiz de pared en estilo bó. Como os he dicho al principio del vídeo, ya esta alfombra ya la tengo de bastante tiempo y lo estaba utilizando en las grabaciones de los otros vídeos. La voy a utilizar porque tiene unas manchas que no salen. Yo antes de hacer estas manualidades la ve la alfombra y no salieron las manchas. Entonces decidí reciclarlo en lugar de tirarlo. Voy a empezar con la parte de arriba y yo ya tenía este trozo de madera pero puedes utilizar perfectamente también un ramo de cualquier par que si tienes alrededor de tu casa o si no, en los bazares puedes encontrar los palos de la fregona de madera bastantes económicos. Para tapar la mancha de pintura es el momento de utilizar los flecos que he cortado al principio de este vídeo. Lo voy a cortar en dos y voy a pegar uno en la parte de arriba derecha y el otro lo voy a pegar en el medio en la parte izquierda. Esta alfombra tiene un dibujo como un patrón que es un poquito más gordito y esos trozos también me han sobrado de las otras dos manualidades. Entonces las voy a aprovechar y las voy a dejar recortadas para pegarlas al final del todo. Quería darle un poquito de color al tapiz entonces voy a utilizar unas cuerdas de algodón y quería hacer como unos flequillos también pero me parecía que poniendo las cuerdas tal cual como estaba no era bastante como voluminoso. Entonces lo que voy a hacer es, creo que se dice deshilachar la cuerda para hacerlo como más abundante. Una vez que tengo toda la cuerda así como un hilo finito lo voy a poner en varias capas y luego lo voy a sujetar a la cuerda y así voy a seguir hasta completar la fila completa. Voy a utilizar dos colores, uno es este el gris y el otro es un rojo bordeaux. La cuerda es de 3 milímetros y la compré de la tienda Zeman me costó 3,99 es de 200 gramos y es 70% algodón reciclado y 30% poliéster. Cuando tengo los flequillos hechos de los dos colores lo voy a pegar encima de la alfombra y voy a intentar pegarlo de tal manera para ocultar y pegarlo encima de las manchas que tiene. Abajo en la parte derecha del tápiz voy a pegar los trozos de alfombra que recorté anteriormente en diferentes formas. Voy a hacer unas trenzas utilizando las mismas cuerdas que os decía antes. Tengo también el color blanco crudo, entonces he decidido hacer unas trenzas para completar el tápiz y así pegarlo en la parte izquierda. Voy a empezar a pegarlo con silicona caliente y voy a empezar con la parte de fuera y así voy a ir con cada trenza para adentro en forma de media luna. Cuando tengo todas las cuerdas, voy a empezar con la parte de fuera con las cuerdas pegadas, voy a recortar el borde y voy a dejar como un poquito de flequillo. Voy a terminar el tápiz pegando las últimas piezas que me sobraron en la parte derecha y ya estaría el trabajo hecho. Espero que os haya gustado el vídeo y que os he traído algunas ideas para decorar vuestra casa en este otoño. Me encantaría si me dejaríais en los comentarios cuál de estas tres manualidades es vuestra favorita. Si no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete al canal y dale a la campanita, así YouTube te va a avisar cada vez que voy a subir un nuevo vídeo. Como siempre, al principio y al final de cada vídeo os voy a dejar mi Instagram por si me queréis seguir por allí también. Os mando un beso muy grande, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente. ¡Siaostok!